...y tras llegar a la bomba, su atacante le disparó unas ocho veces en una pierna. Venía por ahí y me tiré ahí, fue directamente a él, solo a ese señor. El presidente de la Junta de Vecinos del Sector Agustinita, en Cristo Rey del Distrito Nacional, asegura se trata de viejas rencillas y que los conflictos entre bandas son comunes en esa barriada, especialmente en altas horas de la noche. Esto es un percance que hay entre grupos, y uno pidiéndole adiós de rodillas todos los días a ver que esto sucede. Y la policía va, pero va de día, y estos problemas son después de las 12 de la noche. Eso es un campo de tiro todos los días en el sector de la Agustinita. Hay que intervenir la Agustinita lo más rápido posible, porque ya usted vio lo que ha pasado, ya han visto más de tres muertes de jóvenes de ellos. Personas con botiquines trataron de ayudar al herido, y minutos después, una unidad del 911 se llevó al joven del lugar. Momentos de tensión se vivieron especialmente entre quienes estaban en el establecimiento de expendio de combustibles, cuando escucharon los disparos sin saber exactamente qué ocurría. Así narró uno de los empleados de la estación. Se paró a echar combustible, el otro venía atrás. Desde que el tipo frenó, que duró como un minuto, se puede decir, o menos, el otro de una vez le cerró uno a tiro. De una vez. Le entró a tiro, lo dejó tirado y salió por ahí. El otro estaba diciendo, ¿cómo es el 911? Estaba llamando al 911, tuve que subirle el celular, porque tenía que cerrar la bomba, todo, corriendo, la gente se llenó, después, después que cerramos, el tipo se fue, el otro andaba con el motor.